Un cuadradito de cielo, una ventana hacia el río. Somos de Liceo Bichadero, primero dos, estamos en clases de informática, hicimos todo esto de robótica. Ahí pueden ver el concepto y la estructura de un robot, los tipos de robots que hay. Aquí están más específicamente en la pantalla de la televisión. Hay algunos talleres, que hay juegos, hay robots que se mueven. También por allá hay otros robots que hicieron los compañeros. Y sí, eso, hicieron varios talleres. Bienvenida a Fantasía A este cauce transparente Como un barco en la corriente Yo también quiero dejar Mi estela de poesía Yo quiero ser navegante Por el cielo austral Yo quiero ser navegante Por el cielo austral Sin salir de mi remanso A la sombra del Señor Si yo quiero ser navegante A la sombra del injected A la sombra del Señor Encuadra Dios. Encuadra Dios. Encuadra Dios. Un cuadradito de cielo, una ventana hacia el río, un río hecho de luz. Un río hecho de luz, y de pájaros en vuelo. Yo quiero ser un navegante, por el cielo austral. Yo quiero ser un navegante, por el cielo austral. Sin salir de mi remanso, a la sombra del selva. Bienvenida fantasía, a este cauce transparente. Como un barco en la corriente, yo también quiero dejar mi estela de poesía. Yo quiero ser navegante, por el cielo austral.